A menudo los hijos se nos parecen, así nos da la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a tu alentón, ahí a su alrededor es un loco vagino que se incorpora a los ojos abiertos, donde lo amaré en tu paz, sin respeto al horario ni a las costumbres, ni a los que por su bien hay que domesticar. Dime, deja ya de joder con la pelota, dime, eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Y nos empeñamos en dirigir sus vidas, sin saber el oficio y sin volación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones por la leche templada, y en cada canción, niño, deja ya de joder con la pelota, niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufrirán, que las agujas avanzen en el reloj. Que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. ¡Gracias!